¡Suscríbete! ¡Eres la luz de mi vida, eres la luz de mi alma, eres la rosa más bella, la que ilumina mi alma ¡Eres la luz de mi vida, eres la luz de mi alma, eres la rosa más bella, la que ilumina mi alma! Solo y triste la recuerdo, si lloro su partida, y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Solo y triste la recuerdo, si lloro su partida, y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva ¡No, no, no! ¡Y aquí somos! Para bailar, para gozar Sabrosos Eres la luz de mi vida, eres la luz de mi alma Eres la rosa más bella, la que ilumina mi alma Eres la luz de mi vida, eres la luz de mi alma Eres la rosa más bella, la que ilumina mi alma Solo hay triste la recuerda, triste lloro su bandida Y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Solo hay triste la recuerda, triste lloro su bandida Y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Solo hay triste la recuerda, triste lloro su bandida Y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Solo hay triste la recuerda, triste lloro su bandida Y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Y mirando las estrellas, pido a Dios que la devuelva Para ella Para ella Salud, salud ¿Cómouncés? Con los vuelos son ríos Con los vuelos son ríos Con los vuelos son ríos Arriba, arriba, arriba ¡Saya! 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 ¡Era voz de pelo de oro! Seguimos con las palmas arriba, 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 arriba ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Desde temprano! ¡Desde temprano! ¡Entregando música! ¡Entregando ritmo! ¡Los de la noche! ¡Y por supuesto la agrupación Los Dólares! ¡Por tercera noche ya! ¡Entregando nuestra música! ¡Buenas noches! ¡Un lleno total de chiquillos! ¡Así que ojalá que hoy día se regalara lo mismo! ¡Sí! ¡Todo mundo a hablar! ¡Dodo mundo a gozar! ¡Y eso sucede! ¡Selena! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hey! ¡Todo mundo a hablar! ¡Todo mundo a gozar! ¡A ver qué pasa! ¡La rica cumbia! ¡Y aquí llegó! ¡Todo mundo a gozar! ¡Los de la noche! ¡Todo mundo a gozar! ¡Qué bonito! ¡Selena! ¡Todo mundo a gozar! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Barcando el camino! ¡Todo mundo a gozar! ¡Ayer salí a buscar a mi morena ¡Ella se fue en una noche de primavera! Yo que soñaba con tus caricias y con tus besos Con lo muy triste solo soñando con tu recuerdo ¡Todo mundo a gozar! ¡Quiero saber dónde se fue si está marchando! ¡Quiero saber si te encuentras sola o con otro querer! ¡Quiero saber dónde se fue si está marchando! ¡Quiero saber si te encuentras sola o con otro querer! ¡Ey! ¡Vamos con las palmas, palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Vamos viendo la colita, la colita, la colita, la colita! ¡Oye, chico! ¡Qué tal! ¡Casi nada más iba! ¡Oye, Cristian! ¡Cómo lo van, saludos! ¡Y, soy! ¡Para, Ramoncito Ayer! Saludos por eso Vuelve al mozado Con lo que uno no se puede Así se va Yo salí a buscar a mi morena Ella se fue en una noche primavera Yo que soñaba con tus caricias y con tus besos Solo muy triste, solo soñando con tus recuerdos Quiero saber dónde se fue si ella está marchando Quiero saber si se encuentro sola o con otro querer Quiero saber dónde se fue si ella está marchando Quiero saber si se encuentro sola o con otro querer Quiero saber dónde se fue si ella está marchando Quiero saber si se encuentro sola o con otro querer Quiero saber dónde se fue si ella está marchando Quiero saber dónde se fue si ella está marchando Y lo were la morera Y lo doy de las maras Del aper Lo doy por ella su salenario Esa noche empieza 1, 2, 3 1, 2, 3 Juegos yogos ¡Huy!